Hola y bienvenidos a mi canal. La justicia chavista informó que Gilbert Caro está detenido en Helicoide. Uno de los 800 presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro fue localizado en el edificio Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en Caracas. Se trata de Gilbert Caro, legislador de Voluntad Popular, quien fue secuestrado en la madrugada del pasado 26 de abril en un restaurante donde se reunía con amigos. Gracias, no olviden suscribirse y darle like.